Los hermanos Cerdán por Alberto Chimal Aquiles, madrugada 19 de noviembre No debo hacer ruido, llevo muchas horas esperando, encerrado en este sótano, a que se marchen los hombres que sitiaron nuestra casa. No sé cuántas horas han pasado, a cada momento siento el deseo de salir corriendo, de ya no estar quieto, de huir a cualquier parte, pero necesito contenerme. Necesito estar seguro de que ya no hay nadie arriba. Necesito poder escapar de veras. Esta casa, la casa de mi familia, fue atacada por cientos de soldados. ¿Cómo saber que ya se fueron todos? Pasan los minutos. Está oscuro. ¿Será ya la medianoche? ¿Habrá pasado? Tal vez sea la una o las dos. Como mi nombre es Aquiles, siempre me pregunté cuál sería mi debilidad, y creo que ya lo sé. Tengo muchísimo miedo, y en cualquier momento no podré aguantar más y tendré que salir. ¿Qué hago? Para no pensar, para soportar un momento más el miedo y la ansiedad, ya no me sirve pensar en mi nombre. En cambio, recuerdo. Pienso en el pasado, cuando empezamos a ver la forma que podrían tomar estas horas de peligro. Repaso carra momento como si fuera parte de una lección. El destino de los Cerdán de Puebla. Pues seguro vamos a salir en los periódicos como criminales o sediciosos, gente sin virtud ni sentimientos. Pero no es así. Primero, no era verdad que la oposición le gustara a don Porfirio. Francisco I. Madero se postuló para presidente, pero antes de las elecciones lo encarcelaron y perdió por un fraude, y entonces nos dimos cuenta de que no se podía hacer más que recurrir a las armas. Segundo, qué momento terrible cuando lo decidimos. Mi madre, Máximo y Carmen viven aquí con mi esposa y mis hijos. También viven aquí mi hermana Natalia y sus hijos, porque ella es la dueña de la casa. Este era el único lugar en el que podíamos estar sin levantar todavía más sospechas. Pasen ustedes al cuartel, que está en el número 4 de la calle de Santa Clara. Le oí decir a Máximo una vez en son de broma. Tercero, como otros maderistas perseguidos, yo tuve que salir un tiempo de México y solo volví cuando pudimos acordar con Madero la fecha del 20 de noviembre para el levantamiento general. Cuarto, sí llenamos la casa de explosivos y armas, pero... Quinto, alguien les avisó, o la policía se dio cuenta, no sé, pero lo importante es que lo supieron todo. ¿Qué hacer? Pensamos adelantarnos, levantar a todos nuestros allegados, aguantar que nos ayudaran desde otros lugares, y ni eso pudimos hacer. Sexto, hoy, o ayer más bien, el día 18 de noviembre, cuando se suponía que comenzaríamos, la policía se nos adelantó, quisieron entrar con una orden de cateo, y los recibimos a balazos, y ellos empezaron a disparar también. Hace frío aquí, me duelen las piernas, las lecciones no sirven de nada. Pienso en Carmen, que salió al balcón armada con una carabina para arengar a la gente, para pedir que no nos dejaran solos, y le dispararon. Pienso en Máximo, pienso que llevo no sé cuántas horas aquí, escondido, incapaz de decidirme a salir, y las piernas me duelen, y tengo hambre, y sed, y el cuerpo entero me está temblando. Y de pronto creo que estoy soñando, porque abro la puerta del sótano. Las manos actúan solas, y empujan la puerta, y mi cuerpo se levanta, y mis ojos miran hacia afuera, y me parece que ya no hay nadie.